Bien, Darío, vamos a hablar un poquito entonces acerca de las carreras. Vamos a explicarle un poco a la gente que nuestro cursado es un cursado que empieza aproximadamente a las 18 horas y que tiene finalización a las 22 horas. Esto es lo que permite, digamos, que las personas que quieran estudiar también puedan tener alguna actividad laboral o algún otro tipo de actividad durante el día. Es muy beneficioso. Y también tenemos que aclarar que tienen régimen presencial. Ese régimen presencial permite, digamos, ayudarlos a aquellas personas que por ahí están, que hace mucho tiempo que no estudian, que hace mucho tiempo que no están contactados con todo el sistema educativo. El sistema presencial siempre colabora muchísimo para ayudarlos a tomar el ritmo natural de estudio que se requiere en el nivel superior. Y también tenemos una impronta muy fuerte de apoyo en el área tutorial. Nosotros trabajamos con un equipo de docentes que son tutores que acompañan todo el proceso del alumno dentro del instituto. Que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con lo pedagógico, que tiene que ver con cualquier situación que se presenta para que no se desmotiven, para que puedan estar rindiendo lo que realmente necesitan y para que de alguna forma vayan introduciéndose en nuestra vida institucional, que es una vida muy rica, una vida muy llena de un montón de actividades extracurriculares, donde acá van a vivir la posibilidad de estar en contacto con empresarios, en contacto con personalidades políticas y funcionarios de todo tipo de instituciones, donde nosotros armamos muchos eventos de capacitación, de charlas, que los van a ir introduciendo en el mundo de las decisiones del ámbito productivo y político productivo de Santa Fe y la región. Bueno, en cuanto a las carreras podemos hablar, vamos a empezar por nuestra carrera más antigua dentro del instituto, que es la carrera de técnico superior en marketing. Técnico superior en marketing es una carrera que tiene una visión fundamentalmente estratégica y de hecho cumple esa función dentro de las organizaciones, apunta al crecimiento de la organización desde el punto de vista comercial, es la que se encarga de imponer las marcas, es la que hoy introduce todos estos conocimientos nuevos que hay sobre cuestiones como se llaman habitualmente de neuromarketing, las neuromarcas, donde se ve todo este mundo del consumidor sensible, todas estas cuestiones sensoriales que se van aplicando al mundo de la venta, al mundo de la comercialización, al mundo de la publicidad, que tiene que ver con todo lo digital, donde vamos analizando todas estas nuevas formas de comunicación, con los e-commerce, donde tiene que ver con el mundo de la publicidad digital, de este marketing digital, el boost marketing, las redes sociales, que cada vez se van haciendo más, se van imponiendo de una manera muy fuerte y también van generando en el consumidor un cambio de hábito, un cambio de modalidad en el acercamiento a la información sobre los productos, sobre las empresas, sobre los servicios y que por supuesto hay que manejarlo, hay que manejarlo muy bien para poder hacer un aprovechamiento que a la empresa le signifique rentabilidad, que le signifique ganancia, que le signifique mayor identidad dentro del mercado y bueno, todo esto es lo que se ve dentro de la carrera de marketing. Una persona que se va formando en estas áreas es capaz de brindar soluciones, ideas, es un área muy creativa, es un área que permite analizar en profundidad lo que significan las inversiones comerciales dentro de las empresas para poder ganar mercados, para poder generar nuevos productos o generar nuevos servicios que le den un agregado de valor importante a los productos. Es una carrera permanentemente vigente, muy solicitada, en las empresas se requiere mucha gente preparada para poder resolver este tipo de cosas que es lo que hace posible que una organización productiva esté vigente, esté en el mercado, que su producto se venda y por supuesto que tener la rentabilidad y tener el oxígeno financiero que cualquier empresario necesita para poder seguir invirtiendo y seguir generando fuente de empleo de trabajo. Esto es vital en las organizaciones y es una carrera que no tiene techos, no tiene límites, es decir, el eje fundamental está en la creatividad y en la capacidad de generar negocios.